El pasado 11 de septiembre en La Paz se sintió cortes de energía en diferentes lugares y también departamentos. Y al parecer no solo en el país, sino también en otros países. Vamos a hablar con un experto quien tiene una hipótesis de lo que ha sucedido y nos va a explicar con datos sobre este tema. Está con nosotros César Chávez Martínez, perito informático forense. Un placer tenerte acá nuevamente César. Buenas noches. A ver César, cuéntanos, porque nosotros teníamos una información de parte de las autoridades de que fue un corte de energía eléctrica por temas técnicos. Nada que ver con un tema cibernético, digámoslo así. El informe de la autoridad menciona que ha habido un corte en siete ciudades, incluyendo Beni y Tarija. Lamentablemente esto dista la realidad porque no hubo ningún corte ni en Trinidad ni en Tarija. Hubo un corte seleccionado por sectores en las plazas de armas de la mayoría de ciudades, hablamos de Potosí, Sucre. Los cortes han numerado, la información que ha mencionado el gobierno es de 10 a 15, 45 minutos, ha sido corte de 6, 7 horas en diferentes ciudades. Entonces, en Villazón, en Tupiza, Potosí, aquí en El Alto, acá ha habido 6 sectores afectados en La Paz. Y esto no ha pasado solo en Bolivia. Analizando, un día anterior hubo un incidente de cuatro departamentos en la Ciudad de México y el día después en Venezuela. ¿Qué es lo que ha pasado según tú? Es un malware. Es un código malicioso que ha venido afectando ya desde finales del 2015. Uno de los países primeros que fue afectado fue Ucrania y en ese caso Ucrania mencionó que Rusia, desde Rusia venía el ataque. Y esto ha pasado ya en Estados Unidos, también había un corte en varias zonas. Entonces, ¿qué es un malware? Es un código malicioso que lo han instalado y han tomado control de las máquinas que seleccionan los cortes de luz. Porque, digamos, si fuera un apagón, es un corte completo en diferentes sectores. No van a cortar, no sabes qué, se falló la central y únicamente va a fallar las cinco cuadras cercanas a la plaza de armas o a las gobernaciones. No, esto ha sido algo apagado desde la central. Y también ha tocado el sistema de fluido de los semáforos, que eso tiene un sistema aparte. Entonces, eso se selecciona desde el mismo software. ¿Cómo se explica esto? O sea, ¿el por qué se habría dado eso? Las máquinas están contaminadas. Esto ya pasó antes en Bolivia. Pasó en Santa Cruz el año 2014, en diciembre, el día 4 y el día 9 de diciembre. Los cortes fueron de 7 a 9 horas. Los atacantes informáticos siempre están buscando vulnerabilidades. Y en este caso encontraron esa vez Santa Cruz libre y atacaron esto, ¿no? Esta vez este ataque que ha habido no ha afectado a Santa Cruz porque Santa Cruz ya sufrió este ataque y ya estuvieron preparados para esto, ¿no? Las demás centrales no han estado preparados. Y ha habido un comunicado de diferentes sectores para que solucionen esto, pero lamentablemente no ha habido una respuesta. O sea, ¿eso quiere decir que se puede volver a dar? Se puede volver a dar si no toman las previsiones del caso. Porque simplemente hay una mala comunicación. Están haciéndolo pasar como si fuera un fallo de corriente, ¿no? Igual que a veces en unos diarios mencionan que han sido atacados y realmente ha sido una negligencia técnica. Como lo que pasó el año pasado con el diario El Deber. O sea, ¿es responsabilidad del medio porque no tuvo el cuidado de proteger su sistema, en este caso su página, digámoslo así? En efecto, ¿no? Pero en ese caso no fue un ataque. Ellos dijeron, fuimos atacados, pero no, se monitoreó y no fue un ataque. Fue un tema de configuración y el técnico para decir, ¿sabes qué? Ha fallado. Unos hackers nos atacaron. Entonces, siempre a veces se están escudando con el tema. Son los hackers. Entonces... O sea, le echamos la culpa a otro. Exactamente. Entonces, en este caso ha sido una falla de un motor que han mencionado y había un sector que según ellos ha afectado a varias ciudades, pero no ha sido así, no ha sido algo sectorizado. Un apagón te deja sin luz a todo el sector y no va a decir, ¿sabes qué? Acá te va a dejar luz y no todo más cómo van a conseguir. Por energía solar, por Wi-Fi han tenido electricidad o de qué forma. Ahora, estas vulnerabilidades que nos muestran tienen que ser solucionadas porque si no, ¿cuál sería el riesgo a futuro? Puede haber muchas cosas, ¿no? Imaginemos que hay un corte en los hospitales. Tienen unas UPS que demoran un tiempo, pero hay personas que están en estado crítico y un corte prolongado puede generar un fallo muy grande. También el tema es, la previsión de este caso, seguramente ha sido un ataque para medios bancarios, ¿no? ¿Por qué? Cada cajero tiene un UPS. La UPS es una central de energía momentánea y al no tener corriente en la zona central, uno puede hacer unas N transacciones sin conexión. Entonces, digamos, puede haber personas que tengan tarjetas clonadas con una misma cuenta, sacar un montón de dinero. Al día siguiente, cuando se... o al momento, después de unas horas se restaurar el sistema, va a llegar el balance y va a decir, oye, el señor tenía mil bolivianos, ¿por qué han sacado nueve mil? Entonces, ahí el banco va a tener que tomar las soluciones del caso, ¿no? Pero eso ya ha pasado en varias zonas. Bueno, ¿cuáles serían las recomendaciones entonces, por favor? Porque tengo entendido que tú has estado ya bastante tiempo en nuestro país dando justamente talleres sobre estos sistemas de seguridad que debemos tomar en cuenta. Sí, están en siete ciudades apoyando también a la FELCC para el tema de capacitación en lo que es informática forense. Ah, qué bueno. ¿Y cómo nos va con eso? ¿Cómo va el personal? Ya están tomando las previsiones del caso, pero es un interés del personal, no de parte del Estado. Entonces, el personal mismo es el que se está interesando, se está matriculando con su dinero. Pero, lamentablemente, no tienen apoyo, incluso tienen que pedir permiso. O sea, tú vienes, das talleres de manera privada y ellos pagan sus matrículas. ¿No es que el Estado los esté capacitando? El Estado no los... No hay apoyo en parte del Estado, ¿no? En el caso de Tarija hubo un convenio con la FELCC y se les dio un descuento para que ellos se puedan matricular y hubo una buena cantidad de personal policial que ha tenido el interés personal de capacitarse. Qué interesante. Ahora, eso es muy importante. A nivel nacional hemos estado en siete departamentos, siete ciudades, con mucha expectativa, sobre todo, de expertos en el área que tiene que ver con la policía, informáticos. Sí, eso es. Sí. Sí, sí, sí. Y eso es por la necesidad que se está dando también en lo que vemos en las redes sociales. Es el propio interés, ¿no? Acá en Cochabamba, vino gente de Cochabamba también para el congreso que hubo de hackers. Personal se presentaron, después primero el recelo, ¿no? Dicen, oye, van a hablar de ataques, van a hacer delitos, pero acabó el evento y hoy la soy el mayor tal, soy el capitán tal, cualquier cosa, con gusto. Eso, perfecto. Me agrada eso, ¿no? Porque lamentablemente a veces hay una mala política de que uno dice hacker, hoy es delincuente. Pero no, uno viene a apoyar a la justicia justamente para que no sucedan esto, ¿no? Y uno se dice en alerta de estos problemas que han habido para que los solucionen y no vuelva a pasar. Ajá. César, de verdad te agradezco muchísimo por haber estado con nosotros. Y siempre ayudarnos a entender un poquito cómo debemos prepararnos nosotros también para estos ataques que, según dicen expertos, serán los ataques del futuro. Gracias. Gracias, Víctor. Gracias. Gracias.